Yo me llamo Beatriz Paredes Tapujima y yo me dedico a vender mi jugo de caña. Yo me levanto a las 4 de la mañana a lavar mi caña, lo que traigo de mi chacra. A las 5 ya la estoy moliendo. A las 6, 7 ya estoy envasando para irme a llevar al mercado. Y yo así trabajo yo pendiente para sacar adelante a mis hijas. Lo cual madre no quisiera es que sean algo en la vida, que me saquen adelante a mí. En 2012 había una inundación grande, no se tapaba el piso. Cuando había esa inundación había bastantes niñitas que se han ahogado. No puedo hacerlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo trabajo a la chacra y ya no puedo hacer nada. subo en mi chagrita, tengo que esperar a quemarme, ahí es donde me quita totalmente. Es un centro, incluso para mis hijos, para mi familia. Para ir a vivir allá donde no inunda, te cobran tu ingreso, un pedacito para que te den, vas a pagar 3.000 soles, y es que acá tú pagas 20 soles nomás, ya se construes ya tu casa. Se llama altillo, se pone así en el techo arriba, las tablitas, ahí vamos a pasar del invierno. Usted ve esta estructura, y de hecho pensando en la creciente, pensando en la creciente de que me va a venir a afectar y por lo tanto yo no debo hacer más bajito, más bien prefiero subirla más, y es que todavía yo lo veo bajito ahorita. Hacemos como decimos nosotros, el tabladillo. Se hace el bote, y ya con eso estamos, ya un poco preparándonos. Con eso ya espero el agua que viene para poder caminar, porque sin eso no me puedo mover de aquí de mi casa. Esa información científica para poder ayudar a las comunidades, es lo que hace Forecast Bay Financial, dar avisos de eventos climáticos extremos, que nos va a dar una ventana de tiempo, una ventana de oportunidad en llegar a las comunidades antes que el evento extremo llegue. Disponemos de un fondo inmediato que nos permite establecer acciones tempranas para responder a las potenciales necesidades de la población. Y también se prevé un programa de transferencia en efectivo, para que ellos puedan justamente identificar sus prioridades y puedan afrontarlas con un monto de 220 francos suizos que se les va a entregar por familia. Todas las familias no tienen las mismas necesidades, entonces cada una prioriza su necesidad, como por ejemplo alimentos, otros necesitan medicamentos, otros necesitan para el transporte. Si sabemos, a través de la información científica, sabemos que va a ocurrir un evento extremo, ¿por qué no realizar acciones tempranas? Es de mi parte por mis hijos, es lo que lucho, es lo que me saco el ancho, me quemo las espaldas. Yo con el tiempo yo quisiera decir de repente un estudio superior. Con eso para que ellos se mantengan algún día y no estén como yo sufriendo de la creciente, de tantas cosas que uno sufre aquí en la chacra. Ahora mi hijita, de 12 años, ella está estudiando acá nomás. Ella está sexto grado. Ella ahora me está haciendo pensar cómo le voy a matricular para matricular, porque acá no hay secundaria, hay en el otro lado. Pero allá te cobran caro también para que matricules. Y así, de cualquier manera nosotros sobrevivimos. Nacimos por esta zona. Nuestros padres nos dejaron la herencia de estar por acá, de tal manera que nosotros buscamos la forma más ideal por acá, porque no, por decir yo, no tengo estudios ni secundaria completa. Yo siempre digo a mis hijos que yo no quisiera que ustedes estén así como yo. Por lo tanto, yo lucho por ellos, que para más o menos que ellos salgan un poquito más. ¡Gracias!